Recibimos con mucho entusiasmo y alegría, ¿verdad? Y mucho cariño a nuestra querida María Brito, Procuradora de Medio Ambiente de Duarte, quien tenemos acá y con quien vamos a conversar a propósito del Día del Medio Ambiente y a propósito de los planes y proyectos de esa dependencia del Ministerio Público en términos de la persecución por violación a esta ley, que son bastantes. Porque siempre uno encuentra muchas violaciones a la ley del medio ambiente en todos los aspectos. María, placer tenerte, caramba. ¿Cuántos días? Gracias. Buenos días, María. Igual al mío que estés aquí con nosotros en el Día del Medio Ambiente. Una pregunta. ¿Cuál ha sido en estos tiempos la ocupación más importante del Ministerio Público en materia de medio ambiente? Porque hemos tenido varios casos. Hay uno de los estudiantes que dimos mucho, hablamos mucho aquí porque es algo grave, porque ha pasado frecuentemente, año tras año. ¿Cuál es la de las intoxicaciones? Que es la de las intoxicaciones de la escuela de... No recuerdo la comunidad de acá. Se no vi en Génimo. Y esta parte aquí... Bueno, Génimo fue el último porque pareciera que fue una cadena. Bien. Muy buenos días, San Francisco de Macorís, región del Cibao, el país y el mundo. Muy agradecida de todos ustedes el talento del programa de mañana por habernos invitado y mucho más que esta invitación ha coincidido con que en el día de hoy se está celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente. Esto a raíz de la Asamblea de las Naciones Unidas en Estocolmo en el 1972, donde se acordó que cada año el 5 de junio se celebrara el Día Mundial del Medio Ambiente. A raíz de eso, en este momento y cada año todas las plataformas de las Naciones Unidas y de todos los países del mundo están enfocadas a la prevención y a la sensibilización de los ciudadanos del mundo sobre la importancia que tiene que todo ciudadano, cada ciudadano, cada institución, cada organización, cada estado tenga la intención y la realidad lo lleve a los hechos de trabajar a favor del medio ambiente. Cada persona en su individual tiene un compromiso con el medio ambiente. Cada uno de nosotros puede y debe hacer algo por el medio ambiente. Cada una de las acciones que realizamos impactan positiva o negativamente al ambiente. Y por qué en el día de hoy se está sensibilizando sobre la prevención y los hábitos que debemos cambiar para mejorar nuestro sistema ambiental y nuestro clima, a raíz de que si todas las poblaciones se empoderan y luchan, los gobiernos necesariamente tienen que hacer algunos cambios, tienen que tomar acción para mejorar el ambiente. Si cada población de cada departamento, de cada sección se empodera, esto hace que los políticos tengan que tomar medidas tanto del punto de vista del Congreso como de las acciones gubernamentales para salvaguardar los recursos naturales. Nosotros podemos ver, tal y como ha iniciado en este día el programa con la primera pregunta, cómo lo que es la contaminación al ambiente a través de todo lo que son las emisiones impactan de manera significativa la salud del planeta, pero también la salud de los seres humanos, la salud de todo lo que hay en el planeta, sean plantas, sea la biodiversidad en sentido general. De hecho, las cuatro acciones que actualmente están afectando más, por lo menos en la provincia de Duarte, está el hecho de la destrucción de las riberas de los ríos. No hay absolutamente respeto de manera individual ni de manera empresarial y esto está también afectando mucho lo que es el desarrollo urbanístico. No hay ningún respeto a lo que son las franjas de los ríos. La ley establece, la ley 64-00, que debe haber una franja en cada margen del río de 30 metros. Esta franja debe ser respetada, pero adicional a que no se está respetando la franja de los 30 metros de los ríos. Los ayuntamientos no están de manera efectiva luchando por la preservación del bosque de galería. Totalmente de acuerdo. ¿Qué es el bosque de galería? Son esos árboles que están necesariamente limítrofe a los 30 metros del río. Algunos están dentro de los 30 metros, algunos están colindantes. Ustedes no han hecho acción en contra de... Aquí empieza en la... Donde termina calle Castillo empieza la avenida de los mártires. Todo ese litoral está depredado. Entonces nosotros... Son mis amigos, pero lamentablemente no entienden. Desarrolla la idea de la galería antes de que te interrumpiera el caballero. Bien, esos árboles son los que protegen de fenómenos tales como los que están ocurriendo ahora en el sur y que en otras ocasiones también han ocurrido en el entorno del río Jaya. O sea, son unos árboles que son los que protegen, son como los que amortiguan toda esa afluencia cuando vienen las inundaciones y evita que las inundaciones trasciendan con menor o con mayor grado de agresión a las poblaciones humanas. Por eso ustedes ven que el río tan pronto trae una crecida ya inmediatamente empieza a penetrar a las urbanizaciones, empieza a penetrar al barrio. ¿Por qué? Porque los árboles que están en el entorno, que son su bosque de galería, han sido derribados. Entonces se ha priorizado la construcción o el desarrollo o la extensión de un solar sobre las áreas de los ríos realmente afectando el espacio que es del río. ¿Pero y ustedes como autoridades? Bueno, nosotros actualmente las sentencias, las tres sentencias que tenemos este año, la Procuraduría de Medio Ambiente versan sobre ese tema. O sea, fueron sentencias condenatorias donde los jueces condenaron a lo que establece la ley, que son penas generalmente de seis días a tres años, a multa, pero también a la demolición de las estructuras que han sido construidas. Sobre las márgenes del río. Sobre las márgenes del río. Hay un puente ahí que ya el daño está hecho. O sea, hay una sanción penal pero el daño está hecho. Entonces, en el día de hoy lo que nosotros debemos incentivar es la prevención, evitar, tratar de no agredir. ¿Por qué? Porque ya estamos siendo impactados todos de manera visible. Ya el ejemplo está siendo más elocuente que las palabras. En el entorno a la pregunta que nos hacías, con referencia a lo que han sido las denuncias y casos específicos también de contaminación ambiental por la exposición a elementos químicos del área de la agricultura. Bien, nosotros hemos estado trabajando en varios casos. Como Ministerio Público siempre llegamos luego que ocurren los hechos y cuando llegamos generalmente lo que llegamos es a recabar las pruebas. Recientemente hemos, en un comité como de trabajo que tenemos, hemos tomado la decisión en dos situaciones básicas. En algunos casos cuando se ha llegado al lugar luego de varias semanas. Entonces, como dice el maestro Amado y siempre nos enseñaba, cada hora que pasa hay pruebas que se evapora, que desaparece. Entonces, luego hay algunas pruebas que cuando se hacen ya resulta negativa o está dentro de los límites normales. Por lo que nosotros pensamos que independientemente de las acciones que se han tomado para mejorar la calidad de lo que se pueda investigar, también nosotros hemos seguido dándole fuerza a la prevención. actualmente a raíz de lo que ustedes decían de las denuncias y de los hechos que han ocurrido sobre todo en la escuela de Colón hay una una comisión que le estamos dando seguimiento paso a paso a cada cosa que ocurre para garantizar lo que la constitución pone en mano de cada una de las instituciones que es salvaguardar los derechos fundamentales a la salud a la vida a la educación entonces en ese sentido hemos estado trabajando ustedes yo creo que lo han mencionado en algunos programas que se firmó un acuerdo pero que ocurre con los acuerdos estamos tratando de que esos acuerdos que se han firmado sean se han asumido a través de una resolución por el ministerio de agricultura porque ustedes saben que ninguna de las instituciones locales y tampoco el ministerio público en el sentido de ese tipo de delito tiene capacidad regulatoria entonces como no tiene capacidad regulatoria nosotros trabajamos la prevención para que la persona evite llegar a un conflicto o a una situación a veces hasta lamentable para todos donde haya la afectación de personas sean menores de edad o sean mayores de edad pero que tenga afectado gravemente su salud entonces esa prevención nosotros estamos tratando y sobre todo el director regional de agricultura de que el ministro de medio de agricultura emita una resolución regulando como lo hizo con ejemplo con respecto a las avionetas que hay una regulación que establece que no pueden sobrevolar sobre comunidades que no pueden sobrevolar cuando están aplicando o sea en la aplicación no la pueden hacer sobre lugares donde hay estancamiento por ejemplo agueductos donde hay escuelas donde hay un centro de salud esos son lugares donde ellos no pueden hacer aplicaciones entonces con respecto a los centros educativos de manera expresa esa resolución del ministerio de agricultura dice que las avionetas no pueden aplicar en el entorno de la escuela los días de docencia o sea tienen que hacerlo los fines de semana entonces lo que estamos buscando o sea la regional de agricultura ha solicitado a sus superiores que la resolución incluya a los que aplican con motobomba a los que aplican de manera manual a los que aplican con drones o sea que incluya todas las formas en las cuales se hacen las aplicaciones de insecticida de pesticida de cualquier producto químico en los predios agrícolas eso más o menos es bueno la orientación pero de alguna forma tenemos la idea general con el caso ¿en qué están estos momentos de sanción a las personas que cometieron esto o de resultados de quienes lo hicieron? Bien lo que quiero decirles que de manera específica en el caso lo que tenemos avanzando es la investigación por eso le decía que en principio yo debo decir algo hay unas instituciones que son las que están llamadas a recoger y a llegar por ejemplo salud pública bueno atender a las personas a solicitar en algunos casos a colectar las muestras para después hacer los análisis a ver si ciertamente estas personas fueron afectadas o si el problema de salud viene por otra realidad porque cuando tenemos un tema de una denuncia o una afectación o una crisis por intoxicación nosotros debemos determinar si es alimenticia o si es en el medio ambiente en el caso de ser alimenticia no es competencia de Procuraduría de Medio Ambiente en el caso de que la persona fallezca no es competencia de Procuraduría de Medio Ambiente en el caso de que la persona se produzca una intoxicación de manera intencional o sea de que una persona de mala fe produjo una acción para conseguir esa consecuencia tampoco es de Procuraduría pero ¿por qué Procuraduría interviene? porque en esa zona generalmente como se aplican y por eso se emiten las resoluciones porque esos hechos ocurren y son reales entonces tiene que hacer la investigación María ustedes tienen el informe a mano ya de el supuesto levantamiento que se hizo ahí porque la información que tenemos y que le ha dado a conocer el presidente de la EP es que no encontraron nada o sea ellos hicieron el levantamiento en diferentes fincas y ahí realmente no pasó absolutamente nada ahí los niños se intoxicaron porque se intoxicaron porque aparentemente alguien tiró agua para arriba y esa no es la conclusión tampoco del informe que emitió el Ministerio de Agricultura vamos a ver y que dice lo que dice que los órganos que aparecen son en cantidades muy bajas muy bajas lo cual no sabemos si se debe al momento en que se recolectó la evidencia o no pero además recuérdese que el Ministerio Público hace investigación no focalizada contra una persona ni contra una parcela ni contra una propiedad nosotros tenemos una investigación en general y hemos levantado varias informaciones de las cuales se han desprendido consecuencias de limitaciones y de y de restricciones o sea hemos tomado algunas medidas ¿Quién tomó las muestras María? no sería importante saber si fue el Inasif que hizo el levantamiento de las muestras y el levantamiento en laboratorio o se lo hizo salud pública o se lo hizo agricultura bien la ley establece que las muestras tienen que hacerla por ejemplo si es desde el punto de vista de la salud el Ministerio de Salud entonces nosotros ¿cuál es la parte que nosotros hemos o sea hemos iniciado el protocolo de coordinación con Inasif para levantar a partir de ahora ¿ahora que van a levantar las muestras? no, 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 no ya la muestra anterior la estuvo levantando salud pública y la seguirá levantando salud pública lo que pasa es que ahora nosotros estamos creando una coordinación con el Inasif para que conjuntamente con salud pública nosotros comunicarnos si es que ocurre un evento para que el Inasif con nosotros con el Ministerio Público también pueda levantar una muestra pero en este caso para los casos venideros para los casos posteriores para los casos anteriores las muestras que el Ministerio de Salud Pública había levantado aún no han llegado los resultados entonces con respecto a las muestras que se obtienen en el terreno desde el punto de vista del lugar donde ocurren los hechos el órgano competente es el Ministerio de Agricultura el órgano competente para hacer el informe que se remite al Ministerio Público ya usted sabe y es el órgano para también recolectar esas evidencias y llevarla al laboratorio ya ustedes saben una parte interesada María dándole un poquito de giro al tema el tema de la contaminación sónica hemos conversado con algunos supervisores del COBA me parece que estuvieron por aquí si no se recuerdo si es Antonio que se llama el señor nos hablaba de que no tienen el personal suficiente en resumen él nos dijo que para ellos y me imagino que también ustedes porque es un trabajo en conjunto es casi imposible resolver medianamente el problema de la contaminación sónica no solo en San Francisco sino en las competencias de ustedes en la provincia o en la región es cierto esto que es imposible prácticamente para ustedes resolver el problema de la contaminación sónica resolver el problema no es imposible ahora resolverlo de manera radical sí pero resolverlo no es imposible porque realmente se realizan labores de mitigación a cargo precisamente de la policía nacional como prevención y del COBA y ellos lo han estado realizando y han estado sometiendo los casos de la persona que encuentran el flagrante delito con la música muy alta no creo que ningún delito se pueda erradicar y me de mentirá el maestro de manera total pero sí se puede trabajar y se está trabajando en la mitigación de los casos o sea él decía que no tenían el personal suficiente los recursos bueno todos necesitamos más recursos tanto humanos como materiales de hecho incluso la Procuraduría de Medio Ambiente por ejemplo de tres abogados que tenemos estando tres en licencia médica ya usted puede saber cómo estamos pero todos necesitamos más recursos es un gran esfuerzo que hacemos pero no dejamos nunca de hacer ese esfuerzo y realmente se mitiguen gracias gracias a María Brito por su participación tú quieres el contacto de María yo lo tengo para los amigos televidentes en la Procuraduría el número de la Procuraduría ya ella lo había dicho pero repítelo la Procuraduría de Medio Ambiente está ubicada en la calle Capotillo número 2 y el teléfono es el 244-0945 y el teléfono personal mío es 809-244-0945 ese de la oficina que son los días laborables de 8 a 430 estamos ahí para servir como no gracias a María Brito Procuradora de Medio Ambiente de todo este departamento así es que la hemos tenido hemos escuchado verdad cómo andan los asuntos relativos al medio ambiente un tema sumamente difícil y lo que decía al final de que no hay muchos recursos para trabajar en un tema que tiene tantas necesidades es una alerta para las autoridades para que provean aquellas cosas por lo menos lo imprescindible para hacer el trabajo gracias María